Me encuentro en el Mercado Central Municipal de la Ciudad Santa Tecla y así se hacen las tortillas. Pueden ver allí, en ese depósito está colocada la masa. Así se hacen también las jugosas a base de tortilla de masa o también harina de arroz. Como pueden ver, este movimiento se llama Palmear y ahí empieza a elaborarlas, ya son expertas y salen ya redonditas. Vean el arte de hacerlas. En el otro lado también están haciendo debido a la demanda que existe para las tortillas. Es una comida latina. Es una comida tradicional en El Salvador. Algunas personas tomen las tortillas con sal y limón. Y les sirve para disminuir el ansia de comer. Aquí tenemos dos planchas muy calientes. Y aquí las señoritas están bastante fiestas en este que hacer. En este sitio existen dos planchas. Me voy a trasladar al otro lado. Pueden ver también aquí ubicamos otra plancha. Y están haciendo más tortillas. Acaban de traer un depósito más de masa para hacer más tortillas. Gracias.